Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Yadira, muy buenas noches Queremos celebrar contigo esta bella serenata de parte de tu esposo y tus hijos Con tu mariachi juvenil Primera Clase ¡Sí, señora! ¿Qué viva la fiesta de Mariachi? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Con ojos de papel volando negrita de mis pesares, con ojos de papel volando a todos diles que sí, pero no me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Muy buenas noches, que se escuche fuerte ese aplauso familia, por favor. Bueno, antes de comenzar, ¿dónde se encuentra la señorita Yadid? Me dijeron que eran 15 años, no sé si es verdad. Ah, 18, 18 añitos. O sea, la contraseña está calientita. Somos el María Chivovenil, primera clase, con placer estar con ustedes esta bonita noche y contigo yadidia. Esta bonita serenata va de parte de tu esposo y tus hijas, con mucho cariño. Por favor, regálame un fuerte aplauso al señor esposo. Bueno, y suena la bonita de mi mariachi. Y regálame palmitas. Palmas, 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 palmas. Palmas, 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 palmas Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Arriba! Hoy vamos a tomar una canción, vamos a celebrar tu emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos años, que la vivienda tiene que llegar Que de mi parte en la vida le faltará ¡Epa! Que nos cumples feliz y feliz, que seamos todos en esta reunión Que nos cumples feliz y feliz, que seamos todos en esta reunión Con amistades llegamos aquí, que con Martín está en la bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que a la vez que te cuide, hombre, que te cuide bastante Porque yo también cuarente, a mí te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplas muchos más Que regálame una bollita para la compañera, por favor Bueno, ya llegas, venimos desde muy lejos A cumplas estos de las mejores canciones Y por favor, no se encuentran las mismas, las mismas Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora, si yo lloro Ella me protege, es mi eso Y si me equivoco, ella sí me apoya Es mi madre Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, es mi madre Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto, me canto mis canciones Agradecerle, no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Y con gusto, me fascina Le mando el aplauso para esas marinas Y con «la mujer» Que quiero tanto, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida. Yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las naves, el orgullo del viento, se mirará en mi lado. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! A mi madre, a mi padre, a todos, mi suegra, mi cuñada linda, todos reunidos, acompañándome en acá. Es muy gratificante, la verdad, no se imaginan la alegría que tengo. Gracias. Estoy muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. De verdad, gracias a todos por estar acá. Gracias. ¡Bravo! Qué bueno, ¿qué quiere decir el señor esposo? Después del tema. ¡Ah! Él sabe el tema. Bueno, y esta canción viene especial de parte de tu esposo que tanto te quiere y te ama con todo el corazón. Muchachos, esto es una bonita y dice. ¡Así! ¿Cómo han pasado los sueños? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos, lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los sueños? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miraron sin hablar. Sí, parece que fue noche, que bailamos abrazados, que juramos un te quiero. Que nos dimos por el interior, que al secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¡Ay! Pero como han pasado los sueños, las cuartas que dio la vida. ¡Ay! Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. ¡Ay! 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 Nuestro amor siguió creciendo, que bailamos abrazados, que juramos un te quiero. ¡Ay! Nuestro amor siguió creciendo. ¡Ay! Nuestro amor siguió creciendo. ¡Ay! Nuestro amor siguió creciendo, que bailamos abrazados, que bailamos abrazados, que bailamos abrazados, que bailamos abrazados y que bailamos abrazados. Y bueno, por el amor eterno que se vive aquí en esta bonita casa. Sonia Chi. Apenas es mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más adiós en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte es esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito, ya no tenemos el destino. ¡Qué buen beso, compadre! Bésame así despacito, ya no tenemos el destino. Tiene la velia bendita, de poderoso divino. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito, ya no tenemos el destino. Bésame así despacito, ya no tenemos el destino. Bésame así despacito, ya no tenemos el destino. Y que suene fuerte el aplauso para nuestra oiga que plajera de esta noche Seguimos mis bonitas canciones para ti Con mucho cariño Bueno, yo quiero que el esposo me la saque a hablar En esta baldocita que está ahí como los viejos tiempos de más o menos Ahí me van a hacer de hablar Y el resto me van a acompañar con las palmas con esta bonita canción Y esto dice así Si me cremos señores con gusto Es el día de placer tan vichoso Fue tu sangre, te encuentro gustosa Y tranquilo tu piel y corazón De la vida feliz en el mundo Sin que nadie perdió a tu mente Vemos un laurel de tu planeta Con el oro y las coches del mar Al mirar tus lindas formas Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, ya dirá, ya dirá, ya dirá Por eso La fiesta de quién es? Ay, ya dirá Entonces vamos a hacerlo otra vez Ay, ya dirá Ya dirá, ya dirá, ya dirá, ya dirá, ya dirá Es el nombre que yo llevo Muy bien, ya dirá, ya dirá, ya dirá, ya dirá Palmas, 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 palmas. 1, 2, 3, Mariachi. Primera clase. Muy bien. Lo hice muy fácil, ¿cierto? Ahora tienes que hacerlo todos. No, mentira, no, 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 no. Puedes darles tus palmitas para los que siguen. Palmas, 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 palmas. 1, 2, 3, Mariachi. ¡Puedes darles el perro! ¡Que lo vayas del lado! 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 Muy bien, ahora voy a necesitar de tu ayuda. ¿De dónde se encuentra el señor esposo? No se me acude, no se me acude. No sé si me va a hacer aquí. Aquí en esta precisa línea. Y tú le vas a coger la cadera a él. Tú mirando hacia allá. ¡Tú le vas a coger la cadera así duro! ¡Eso! ¡Como si fuera soga! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por qué se muerde los labios! ¡Uy! 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 ¡Como no voy a necesitar! ¡Ustedes señoritas! ¡Vamos a hacer esto en familia! ¡Venga! 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 ¡Venga para acá conmigo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tú! ¡No venga! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Tú te vas a hacer detrás de él! ¡Ahí! ¡Y le vas a coger la cadera! ¡Y le vas a coger la cadera! ¡Eso! ¡Tranquila! ¡No le dé pena! ¡No muerde! ¡Ahora hace eso! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡No se salvan! ¡No se salvan! ¡No se salvan! ¡Tú te haces detrás! ¡Tú te haces detrás de él! ¡Tú te haces detrás de él! ¡Y tú te haces esconder! ¡No se salvan! ¡No se salvan! ¡Pero qué pasa con los públicos! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No se salvan! ¡No se salvan! ¡Está noche va a beber! ¡Tragala maserna! ¡Por qué no hagan! ¡Serrucho, serrucho, serrucho... ¡Serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Porque soy aquí en la clava! ¡Clava! ¡Clava! ¡No lo lo que que! ¡Clava! ¡Clava! ¡Que soy su carpintero! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Muy bien señoritas! al músico, se vale tirar pesos, se vale tirar pendientes de 50. Eso, lo que ustedes quieran, tranquilos. Nosotros somos unos tiernos. Y lo vamos a hacer con el público. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, ¡con la chica! Que le baila el perro, que lo baila el lado, que lo baila el bajado, que lo baila el rom, 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 rom. Que le baila el perro, que lo baila el lado, que lo baila el bajado, que lo baila el bajado, muy bien. Y en mis días y en mis noches, sin que duermo y me despierto, y en mis sueños se contemple y yo me digo. Y ya se ponen rochichas. Y en mis días y en mis noches, sin que duermo y me despierto, y en mis sueños se contemple y yo me digo. Y ya se ponen rochichas. Y ahora para este gran final, me acompañan todos. Y ya se ponen rochichas. Oiga, que buenas bailarinas, se merecen un fuerte aplauso. De esta manera se despide su María Chihuahua en primera clase, deseándole la menor de las noches, pero es que ya no los escucho. ¡Otra! 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 Nos pidieron una canción muy especial ya para finalizar esta canción de la familia. Esto suena así. De prisa como el viento va pasando los días y las noches de la infancia. El ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tengan las distancias después de los años. Un delirio, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles. Y empiezan con la soplacrota a cultivar un sueño. Y brotan con un manentor, las mieles del primer amor. El alma ya quiere ver. 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 Un aplauso más fuerte para mi mariachi Así se despide su mariachi juvenil Primera clase Hermoso, muy feliz cumpleaños Y a todos que yo los bendiga Que sean muy felices Hasta una próxima ocasión Y chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Y video digital en formato Fiesta Mexicana Y video digital en formato Fiesta Mexicana Y video digital en formato